¡Zo es! ¡Listo! ¡Linda mochila! ¿Eh? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Heterodáctilo cobarde y un nuevo vivo amigo! ¿Vienes por otro de mis inventos? ¡Me volviste un fenómeno! ¡Ahora volví para vengarme! ¿Ah, sí? ¡Sí! Pues ven por mí, si puedes. ¡Tú lo pediste! ¡Ahí voy! ¡Hey, vamos chicos! ¡No es justo! ¡Peleen abajo! ¡No no me unirá a la pelea! ¡¿Quién basta, fíjate? ¡Alto! ¡Te tengo, chico ave! ¡No lo creo! ¿Eh? ¿Cómo subiste? ¡No! ¡Mi jetpack! ¡Vaya acá!